Buenas noches, señores periodistas. Dejamos con ustedes al presidente del gobierno regional, Jorge, y a los alcaldes provinciales de Cusco, tras la reunión con el presidente de la República, Ollantumala. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Hemos sido recibidos por el presidente de la República, las 13 provincias que estamos aquí presentes. Cada uno de ellos ha presentado sus propias demandas, su propio requerimiento, ha aplicado su problemática. Hemos sido felizmente atendidos por él. Y dentro del aspecto de transportes, de saneamiento básico, del tema de defensa ribereña, de saneamiento ambiental, y muchas otras acciones se van a implementar en el gobierno regional del Cusco y en cada una de las provincias aquí presentes. Buenas noches. Miguel de la Vega, de la Agencia Andina. Queríamos ver cuáles van a ser los principales proyectos de desarrollo que se van a priorizar en la región Cusco. ¿Cuáles son los temas que han conversado con el presidente y que se van a dar impulso? Bueno, a nivel regional se va a tomar en cuenta ya la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chincheros, el gasoducto surandino, también el gas virtual para ser distribuido a lo largo y ancho de toda la región, el proyecto Perú, que significa 1.500 kilómetros de bicapa, asfaltado también dentro de la región, el río Huatanay, que prácticamente es el primer contaminante del río Vilcanota. Estos temas de prioridad se van a tomar en cuenta y también núcleos ejecutores para que pueda agilizarse la capacidad de gasto y diferentes otras obras, tanto en salud como en educación. En el caso de la ejecución del aeropuerto de Chincheros, ¿para cuándo se tiene previsto empezar las obras? ¿Y si hay partida de presupuesto, Alvarez? Bueno, primero vamos a sanear física y legalmente los terrenos. Luego de ello, inmediatamente el presidente estará presupuestando este dinero, paralelo a los estudios de impacto ambiental que se vienen ya consolidando. Buenas noches. ¿Cuál ha sido, en todo caso, cómo han percibido la actitud del presidente de la República al planteamiento de estas diversas obras? Bueno, quisiera también, de manera compartida, como así hemos venido consensuando, dar el uso de la palabra a nuestro alcalde de la provincia de Cusco para que también haga uso y responda a esa pregunta. Bien, ante todo, saludar la apertura democrática del señor presidente Ollanta Humala cuando en Palacio de Gobierno recibe a las principales autoridades de la región de Cusco, presidida por el señor arquitecto Jorge Acurio, presidente regional, y los 13 alcaldes provinciales solos, con una sola convicción, la unión. Bueno, creemos que se han despejado muchas dudas, hay una apertura total, el apoyo de poder hacer que el año 2012 se pueda ya levantar, como quien dice, vuelo sobre lo que son proyectos de envergadura en beneficio de la región del Cusco, en beneficio de la ciudad del Cusco, y hacer que los proyectos de envergadura y desarrollo puedan encaminarse para el beneficio de los moradores y pobladores del Cusco. ¿Qué proyectos de envergadura específicamente se van a implementar? Bueno, como se ha explicado en su momento, uno de ellos es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, otro es el Hospital Antonio Lorena, por más de 300 millones de nuevos soles, que a propósito, el día de mañana estamos en una reunión, todos los inversionistas interesados, porque tiene la modalidad de obra por impuestos, en el Ministerio de Economía y Finanzas, otro es el Proyecto Perú, que son 1.500 kilómetros con bicapa, recubierta cada una de las vías, el Cusco Gas, que es gas virtual, que vendrá desde Pampa, Melchorita, para reconvertirla a través de un regasificador y reconvertir nuestros vehículos y también abastecer. Y el Proyecto Quinto, que ha sido llamado así por nuestro señor alcalde de Cusco, que no es sino la interoceánica como vía de evitamiento, que efectivamente unirá la parte sureste con la parte noroeste. En el caso del aeropuerto de Chincheros, ¿para cuándo se estiman empezar las obras? ¿Tienen algún tiempo previsto, un plazo? Bueno, el cronograma está establecido, sanear físico y legalmente el terreno hasta el mes de junio del año 2012, inmediatamente se iniciarán las obras a través de movimiento de tierras que durarán dos años hasta el 2014 y hasta el 2016 la obra de infraestructura. Esto de una manera consensuada en una modalidad público-privada. ¿Y qué va a pasar con los terrenos del aeropuerto Velasco Astete en el actual? Estamos solicitando la transferencia para el gobierno regional a fin de que nosotros podamos apalancar un determinado presupuesto y directamente adquirir los terrenos, es decir, ponerlo a punto a través del gobierno regional y entregarlo al gobierno nacional, quien será el encargado de concesionar esta infraestructura, seguro con empresas de orden nacional o internacional. Muchas gracias, la conferencia ha concluido. Muchas gracias. Muchas gracias.